Polimetilmetacrilato, PMMA, el material ideal para un lavamanos. El polimetilmetacrilato, más conocido por sus siglas PMMA, es uno de los plásticos más utilizados en ingeniería. Este plástico se diferencia y, principalmente, destaca por encima de otros plásticos debido a su resistencia a la intemperie, transparencia y dureza al rayado. De hecho, es el polímero termoplástico que más puede parecerse al vidrio, siendo además fácil de limpiar. PMMA aplicaciones del material. La utilización del PMMA o polimetilmetacrilato es muy diversa, precisamente por su transparencia y, sobre todo, por su resistencia. El PMMA es un material plástico que resulta muy útil en la fabricación de muebles y accesorios para el hogar. No en vano, muchos de los objetos más cotidianos de nuestro entorno están fabricados con este resistente plástico. Desde señalización, expositores, protecciones de maquinaria, hasta mamparas separadoras o acuarios y piscinas, entre otros muchos usos. Últimamente, han aparecido muchos diseños nuevos y, con ellos, otros tantos colores y acabados que abren una amplia gama de posibilidades en su uso, dentro del mundo de la arquitectura y del diseño, tanto en interiores como en exteriores. De hecho, se utiliza para construir las superficies de bañeras o en la fabricación de lámparas, entre otras cosas. En definitiva, debido a su versatilidad, se utiliza en todas las áreas en las que puede reemplazar al vidrio e igualar o incluso superarlo en transparencia, ligereza y consistencia. Polimetilmetacrilato características ¿El PMMA es fácil de mantener y de buena calidad? El PMMA, como ya hemos dicho, es uno de los plásticos más resistentes que existen ahora mismo. La exposición continuada a diferentes temperaturas y al agua no afecta a su condición. Este es, sin duda, su gran valor añadido, dada su larga duración en el tiempo. Por otro lado, es fácil de mantener y de limpiar, ya que es resistente a muchos compuestos diferentes y su superficie, carente de rugosidades, permite que la limpieza se lleve a cabo con total comodidad. El PMMA, además, es un material económico, que lejos de ser solo resistente, 20 veces más que el vidrio, también es ligero y rígido, similar al aluminio. Pero por si todo esto fuera poco, debemos añadir que no es un material tóxico. En definitiva, se trata de un producto muy seguro del que disponer en el hogar y que encontrar en cualquier lugar de nuestro entorno. PMMA Lavabo, el PMMA en nuestro catálogo. Si bien los ejemplos de sus aplicaciones incluyen las luces traseras de los coches, las vallas en los estadios y las grandes ventanas de los acuarios, uno de los mercados más importantes es la industria del baño. Es en este sector donde se utiliza para la fabricación de bañeras, platos de ducha, lavamanos PMMA, aseo y otras partes del mobiliario. Y es en este apartado donde, teniendo en cuenta todo lo anterior, te invitamos a dar una vuelta por nuestro catálogo online. Disponemos de muebles y otros productos de baño fabricados con este material. Disponemos de muebles y otros productos de baño fabricados con este material.